Soy mexicano, sí señor, nací en la tierra del nopal Y como la águila no conozco fronteras, soy tan libre como el viento, voy para cualquier lugar Me gusta el vino, también el ron, pero tequila pa' mí es mejor Tengo la dicha de tener muchos amigos y hasta el cielo es mi testigo que yo soy hombre de honor A mí me encanta la guitarra, las canciones son mi vida Si una hembra me trae loco le compongo una canción Pues las mujeres para mí no son problema, yo las quiero, las adoro Me acomodo a sus costumbres, sean de cualquier nación Soy mexicano, sí señor, soy muy alegre de corazón Yo a la tristeza la mando lejos, le doy pasaje, vuelo directo a San que se yo Canto a la vida, canto al amor, y cada instante agradezco a Dios Y a mi preciosa virgen morena que me regala día tras día su bendición Y me encanta la guitarra, las canciones son mi vida Si una hembra me trae loco le compongo una canción Pues las mujeres para mí no son problema, yo las quiero, las adoro Me acomodo a sus costumbres, sean de cualquier nación Pues las mujeres para mí no son problema, yo las quiero, las adoro Me acomodo a sus costumbres, sean de cualquier nación